Hermanos queridos, Dios les bendiga, qué bendición estar saludándolos en este día maravilloso, sábado maravilloso, feliz aniversario, vamos. Vamos al farero de mi alma, feliz décimo aniversario, y es una bendición estar saludándolos a todos aquí, con mi hermosa familia, estamos con la pastora, con mi hija, ¿cómo andan mis chicas queridas? ¿todo bien? Muy, muy, pero muy bien, muy bendecidas en el atardecimiento, de verdad que estamos muy emocionados, porque ahí nos subimos el aniversario de la iglesia. Estamos todavía, pastora querida, ¿cómo anda usted? Bien, feliz, la verdad que, bueno, un día radiante, Dios nos regaló, se vino la primavera, se había hecho esperar, pero llegó la primavera, así que sé que el sol va a salir también esta noche, así en la casa del farero, estamos todos felices, felices de lo que Dios va a hacer, así que gozoso para disfrutar esta noche, ¿eh? Amén, y qué bueno que es Dios, todos estos días de lluvia, de frío, llega el décimo aniversario, hay un sol, un calor. Él se muestra que está contento. Dios está contento, usted se ríe, pero estamos ligados con Dios, estamos ligados con Dios, siempre Dios nos apoya en las campañas, cuando estamos al aire libre, cuando salimos al aire libre, Él se muestra que está contento, de esta manera, diciendo felicidades, les regalo un día bendecido, así que esta noche, noche de gala, amén. No sabe, me compré unos monos, unas corbatas, unos tiradores, la ronda, soy alpa chino esta noche, así que véngase, vamos a elegir los tres mejores vestidos y los tres peores vestidos, ¿eh? A los hombres, a las mujeres no, a los hombres, a las mujeres capaz que también, vamos a ver. Va a haber, va a haber bendición, va a haber regalos, va a ser una noche de fiesta, va a cantar Johnny A, lo que congrega con nosotros, su tema que hizo para Jesús, cómo Dios lo tocó a Johnny, y hizo un tema para Jesús después de tantos años, ¿verdad? Cómo Dios transforma la vida, ¿no? Y eso que a veces la gente dice, no, pero este no va a cambiar, ya pasaron muchos años, bueno, Johnny tiene setenta y pico de años, ya. Setenta y ocho, dijo a Johnny. Setenta y ocho, bueno, setenta y ocho años, y el Señor lo está transformando día a día, con setenta y ocho años. Así que mientras hay vida, aquí en la tierra hay esperanza en el sentido de que se puede, se puede volver al Señor de corazón, o sea que Dios es un Dios bueno, generoso, bueno, Dios es así, ¿no es cierto? Poderoso. Dios es grande y poderoso. Saluda a mi amigo de Chango, qué camisita esta de Miami, esta es la que compraba el Ricky Ford, ¿eh? En la misma tienda que compraba el Ricky, compramos ahora el pastor, ¿eh? Así que una bendición esta noche, Changuito, te esperamos a vos y a todos, va a ser una fiesta tremenda, tenemos todo preparado, va a haber pantalla gigante, luces, comida, o sea, usted traiga su alimento, están todas las mesas listas, los saludamos también a Viera, Juan, Dios te bendiga, a los adoradores de Cristo esta noche, cumbia y cumbia para el Señor esta noche, con los adoradores, así que los esperamos también a los adoradores de Cristo, y a todos, todos están invitados, entradas libres y gratuitas, el alfarero nunca cobró entradas, siempre están las puertas abiertas. Ayer nos mandó un audio nuestra profeta amada, un cariño para nuestra profeta Ana Maldonado, hoy vamos a pasar el audio y el saludo que nos mandó para nuestro apóstol Guillermo Maldonado, por estos 10 años de bendición, 10 años de victoria, 10 años de fiesta, 10 años de alegría, 10 años de llenar enfermo, echar fuera de morio, previscar el evangelio de las buenas nuevas de salvación, son 10 años de vencer al enemigo, 10 años de darle, ¡pum!, en la trucha, y sacarlo fuera de las almas, así que esta noche no se lo puede perder, hay gran expectativa. Hay gran expectativa, fueron 10 años realmente de bendición, de luchar contra, como decía el pastor, contra el infierno, pero salimos victoriosos, cuando Cristo está con nosotros salimos más que vencedores. En lo que respecta a mi vida personal con Cristo en estos 10 años del alfarero, lo que puedo compartir es que Dios nos ha sorprendido, y pienso en estos 10 años que mis hijos han crecido ahí, como mamá, ¿no?, porque soy como madre, como madre a la mamá nos toca siempre lo que son los hijos, la familia, y realmente, bueno, Milá tiene 8 años, en Milá, en el 14, así que... Todo un asiento en el evangelio. Chiquitita, hace 4 años ya estábamos pastoreando, ya estaba cantando con el Señor. ¡Ni diente tenía! ¡Ni diente! ¡Ni diente! Me gustaba. Cindy, 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 no, Cindy era. No, pero me están los tabules. Y cantaba, chiquitita, ¡ay, señor! Cantaba, estaba llena la iglesia de la Galandria, y ella cantaba, ella, mis salmistas preferidos, que la amamos, y hoy va a estar cantando, ¿verdad o no? Y vencías, esperaste, muy emocionada. Con toda la bendición. Me hizo vestirme de largo, no sé de largo, no me puedo creerlo. Hoy vestido largo, noche, todo, sé todo de gala. Todo de gala, porque es el cumpleaños de Jesús, es el cumpleaños de su casa, de su iglesia, del alfarero. Así que la Biblia dice que va a haber un día, que estaba en la fiesta de las bodas del Cordero, y los que fueron invitados no quisieron venir. Entonces dicen que fue el Señor, y fue a buscar. Dice, vayan por las calles y traigan a quien sea. Eso está hablando de los judíos, que no quisieron venir a los pibes cristos. Y fueron a buscar a los gentiles. Vinieron los gentiles, y entre los gentiles, dicen que había uno que no estaba vestido con la ropa adecuada. Y le dijeron, Señor, ¿qué hace usted con esta ropa acá? Él estaba, pero no podía estar. Y fueron y lo echaron. Entonces hoy vamos a vestirnos con la ropa adecuada del Señor, con la bendición del Señor, y vamos a pasar un décimo aniversario. Traiga su comida, caviar, traiga, no sé, frutos del bosque de Irlanda, traiga peces marinos, traiga lo que sea, morcadela, traiga lo que quiera, pero jueguesela, décimo aniversario. Traigas un buen pesetito al horno para convidarme a mí, cuadrita de cuadril mechada, tantas cosas lindas. Ahí que se puedan decir lo que tienen en el arte culinario, que Dios los ha bendecido con ese don, tienen que lucirse. Exactamente. Tienen que lucirse con ese don que Dios le ha dado en esta noche especial, que es la fiesta de la casa de Dios, una casa que fue abierta bajo los mandatos de Dios, bajo la voluntad de Dios. No fue por hombre, no fue abierta por hombre, no fue abierta por envidia, no fue abierta por una emoción del momento, sino que fue Dios que nos ha levantado y nos ha enviado a abrir. Así que yo sé que en el cielo hay una fiesta y ese pedazo de cielo va a descender en esta noche y se van a gozar los ángeles y el Señor, porque cuántas veces vemos boliches que están y la gente está perdida, está mal, prostíbulos, centros clandestinos, lugares feos. Y qué bueno que en la tierra haya lugares donde se adoren y se unan para adorar y glorificar al nombre del único, del único Dios poderoso a Jesucristo de Nazaret. Así que, ¿cómo no va a estar feliz el cielo? Yo sé que Dios va a derramar algo poderoso, así que venga con muchas ganas de festejar, con ganas de pasarla bien, que sé que Dios se va a glorificar en esta noche una vez más y como siempre digo, Dios va a estar contento. Entonces, cuando Dios está contento, va a derramar muchos milagros. Se abren los cielos y los milagros llegan, las bendiciones llegan. Todo lo que usted anhele, hoy Dios se lo va a dar. Milagros, provisos y maravillas, porque son 10 años de victoria, 10 años que el cielo festeja, porque en estos 10 años el enemigo siempre va a querer voltear una iglesia, derribar una iglesia, para que no avance, que los pastores caigan en pecado, que se peleen, que se destruya el ministerio. Entonces, es una alegría enorme poder haberle pisado la cabeza durante 10 años al Señor, 10 años que no tomamos alcohol, que no fumamos, que no andamos en la pavada, 10 años que servimos a Dios de verdadero y limpio corazón. Por eso, si fuiste parte del ministerio, ven, ven a agradecer al Señor, hoy ha sido una noche maravillosa, si te sanaste, te liberaste, tu suegra, oraste y fue a vivir a Kuwait, ven que agradece al Señor, todas las cosas lindas que Dios ha hecho en la casa del alfarero. Si recibiste bendición a través de la radio, a través de las campañas, ven, esta noche va a explotar, no va a haber lugar ni para un alfiler, pero va a ser una fiesta tremenda, todas las mesas de gala están listas, esperándolo para ustedes, por orden de llegada, llegue temprano, porque es por orden de llegada, para poder venir a recibir y guardar un lugar para usted y su familia, o sea, como llegan, se van sentando, no se puede guardar lugar, el que llega, llega, así que no se lo pierda, comparta este video también de agradecimiento, agradezco a todos los hijos espirituales que trabajan en diferentes partes de la iglesia por todo lo que han hecho y lo que hará, agradecido a usted de parte de la pastora, de mi familia, a todos, porque día tras día, juntos llevamos el ministerio de la casa del alfarero hacia adelante y salvamos las almas, y sé que el día que estemos muertos, vamos a volver a estar juntos y unidos bajo la bendición de Dios. Sí, es un gran trabajo de la casa del alfarero que no lo hacemos solamente el pastor y yo, somos la cara visible como es quien diría, pero realmente es un grupo grande de hombres y mujeres de Dios que están día a día y se niegan a sí mismos, como decía otra vez, como dice la palabra, abranígate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ellos todos los días se niegan a sí mismos de muchas cosas, que tal vez dejar un tiempo de descanso para ellos y dejan su trabajo y van corriendo y se cambian y vienen y van y buscan los equipos, las sillas y las mesas y preparan todo para que las almas vengan a regocijarse como hoy, en esta noche, muchos están ya trabajando en la iglesia, limpiando, unas hermanas baldeando, otras decorando todo, poniendo las mesas, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación y sé que Dios es galardonador de los que le buscan, Dios no es de honor de nadie, todo lo que hacemos para Dios, Dios nos recompensa al ciento por uno, así que, pero sabemos que es un trabajo de todos y agradecemos a cada uno de los que trabajan adoradamente y sé que Dios se encarga de recompensar a cada uno también, pero qué bueno es que hayan elegido la casa del alfarero para trabajar y para estar en este equipo hermoso y maravilloso y como decía el pastor otra vez, cuando estemos en el cielo también vamos a estar todos juntos allí, ¿no? Amén. Lo bueno es seguir allí en el cielo también y estar preparando la boda del cordero. Así es. La boda es todo que prepara, no se dice que en un sueño Dios mostró que la mesa ya está lista, así que ya creo que nos vamos a tener que trabajar, así que vamos a ir allá a sentarnos nada más y a deleitar. Pero bueno, qué bendición. Te preguntan si empieza como un culto normal y lo haría. Empieza como un culto normal a la misma hora de siempre, pero vaya temprano para guardar lugar. Te empieza a la misma hora de siempre, a las ocho y media se abren las puertas, a las nueve, ahí estamos todas. ¿A qué hora termina? No sé, cuatro o cinco de la mañana. Antes cuando íbamos de farra, no nos importaba nada, ahora menos. Así que hoy es sábado, Saturday night, Saturday night, noche de sábado. Hoy es sábado y tu cuerpo lo sabe, ¿eh? Como decían, hoy es sábado y tu cuerpo lo sabe, chiquita, ¿eh? Así que a festejar, a celebrar. Vamos, vénganse, los adoradores van a tocar hasta las cinco de la mañana hoy. Así que va a haber noches de fiesta, de baile, bailamos entre familias, divirtiéndonos, no pasándola bien. Este, va a haber juego, va a haber, no, no, va a ser una fiesta tremenda, juegos artificiales, o sea, juegos artificiales, pero de papel, no, no, porque ahí adentro no se puede tirar nada, pero de papel, no, no, va a ser una bendición tremenda, así que no se lo puedes perder. Esta noche, este, a las 20 o 30 horas se abre su puerta a la casa del alfarero, traiga su comida, no se olvide, traiga su comida, lo que usted quiera traer, se sienta, mientras nosotros predicamos, y hoy va a ser una noche de agradecimiento al Señor por estos 10 años, 10 años de bendición, 10 años de milagro, 40 personas ya hemos visto sanavecidas en estos 10 años en la casa del alfarero, 7 muertos a resucitar, millones de demonios a volver al infierno, donde tienen que estar y no adentro de los cuerpos, porque los cuerpos son templos sagrados del Señor. Así que no se puede perder estos 10 años de bendición, 10 años de fiesta, 10 años de la casa del alfarero, y vamos por mucho más, vamos por mucho más, y estoy agradecido a Dios por utilizarnos estos 10 años para ser de bendición para su vida, para ser de bendición para su familia, para ser de bendición para todos aquellos que han recibido que han recibido un milagro a través de nuestras humildes vidas a través del poder de nuestros hijos. Si Dios te ha bendecido, si Dios te dio algo en la casa del alfarero, fuimos de bendición y fue de bendición en algo, tenés que venir, tenés que estar, no te lo podés perder. Saludamos a los pastores, llamar Salem, a toda la familia, a toda esa familia, Salem, Dios me los bendiga, los felicitamos por esa iglesia, vamos, esa familia tremenda, una de las iglesias más grandes de Houston esto va a ser, ya los vamos a ir a visitar, pastor, el nombre del Señor, y ya vamos ahí. Y el canal también que tiene Salem TV, que lo puedan compartir y ver que es una bendición. Así es, una bendición. Y también vamos a estar todos este mes predicando en casa, este, el año, los años que vienen serán de más gloria, gracias, pastor, querido, claro que sí. A fin de mes vamos a viajar a Los Ángeles, California, vamos a estar predicando allí en, ¿cómo se llama la iglesia? Impacto a las Naciones. Misión para las Naciones. Misión para las Naciones. Los pastores al CED. Así que si está por Los Ángeles, California,